El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar Continuamos con más de Sábado en la Noche, en este Sábado de Navidad Es la etiqueta que estamos utilizando a lo largo de estas dos horas de programación Y yo creo que hay pocos personajes que han marcado la cultura pop de nuestro país Y entre ellos, sin lugar a duda, Mañenia Yerichana de Caína Ustedes la vieron evocando nuevamente esos momentos, unos momentos que ocurrieron hace 26 años Así que sobre eso y más, vamos a estar conversando con su protagonista, con Hilda Brands Bienvenida Hola mi amor, hola, gracias, muy amable Muy amable, muy amable 26 años, decía yo desde ese día Y decidiste volver a esa locación, a Canaima A tomarte unas fotos maravillosas Que además quedaron como en la época Oye, eso dice la gente Que quedaron, bueno, quedaron muy bien Bueno, fue un trabajo en conjunto de un equipo maravilloso conformado por mi hija Que fue la de la idea, Daniela Daniela Graterol en la producción Luego estaba Guillermo Felizola con su fotografía maravillosa Ivo Contreras con aquella peluca espectacular que hizo Solamente para esas fotos Estaba Alex Alfonso con el vestuario Miguel Crespo con el maquillaje Hicieron realmente que me convirtiera de nuevo en Maniña Además, quisimos hacerlo a propósito del restreno que hizo Benevisión Porque mucha gente que se conectó con la novela Que siempre estuvo conectada con la novela Que quería volver a verla Que amó al personaje Maniña Entonces aprovechamos para hacerlo Por supuesto hicimos pruebas de vestuario, de maquillaje Para ver si realmente podía dar el personaje todavía Y chicos, fíjate tú Que sí, que todavía queda aquí materia prima Y se hizo ese trabajo Que quedó muy lindo ¿Y tenías dudas al respecto? Este, bueno Un poco a veces, ¿sabes? O sea, ya han pasado 26 años Tampoco es que han pasado 5, 10 Y bueno Pero quedó todo impecable Quedó bellísimo Fue un trabajo Hicimos las fotos en Waculosh Que es una posada espectacular Me pude conectar con la naturaleza Con ese paisaje de otra manera Y fue súper gratificante Porque claro, cuando yo empecé a grabarla Este, estaba siempre con una letra Con la angustia de que era O sea, casi que mi Era un personaje casi que protagónico César Miguel me dijo Tienes el peso de la novela Y yo, o sea, sentí que tenía una cruz encima Entonces yo estaba muy nerviosa De hecho, los primeros días que estábamos allí en Canaima Yo renuncié Yo le dije al director Yo no puedo con este personaje Renuncio ¿Renunciaste? Sí, sí, sí Se lo dije a él No, yo no puedo con este personaje Renuncio Me dijo, Isla, tú no puedes hacer eso Ese personaje es tuyo Bueno, seguí adelante Y claro, no pude conectarme mucho Con la majestuosidad de eso Porque siempre estás muy pendiente de estudiar Y de meterte en el personaje Y esta vez fue diferente Lo disfruté muchísimo Lo disfruté inmensamente Me pude conectar con esa energía Divina, la pasé espectacular Y los resultados fueron increíbles Ahí están los resultados Y los vimos, los vimos a través de tus redes sociales La causa real por la que venías hoy a este programa Eran unos cursos justamente Que estaban programados ya para la semana que viene Pero tuvieron que suspenderse ¿Qué sucedió? Y reprogramarse además Los reprogramamos para finales de enero Sí Bueno, este Mi compañero, el otro exponente Que es Marcos Urdaneta Se enfermó Y entonces tuvimos que suspender O sea, motivos de causa mayor Así que Nos vamos a Venimos reloaded Venimos mejor en enero ¿Qué? Claro, porque ya ahorita Hay cosas que suceden porque bueno Por un motivo Por una razón Porque tienen que pasar Y nos retomamos en enero Unos cursos Sobre todo Son unos cursos que creo que hacen mucha falta Ahora, bueno Yo con esto de De la pandemia De todo este receso que hemos tenido Artístico Con el teatro Y todas estas cosas Me dio por la docencia Y me encanta Sabes que he descubierto Que me encanta enseñarle Sobre todo a las nuevas generaciones Y entonces queremos dar Unos cursos sobre Sobre las redes sociales Sobre creación de contenidos Para redes sociales Porque primero te tienes que preparar Tienes que saber moverte Tienes que saber expresarte Con las dos herramientas que tiene uno Que son La voz y el cuerpo Entonces Yo en teoría voy a dar todo eso Con ejercicios Todo es súper completo Y Marcos le corresponde La parte de las aplicaciones Cómo utilizarlas O sea Un montón de cosas Que son súper útiles En este momento Que si no estás en las redes sociales No existen Pero también hay que prepararse Melisa Porque la gente no está preparada Y ahora uno tiene esa ventanita Que antes era exclusivo De Televen De Benevisión De Radio Caracas De algunos canales Y ahora todo el mundo Es su propio canal Y entonces es una oportunidad Que mucha gente A veces no lo entiende Pero tienes que prepararse Porque para estar aquí Aquí Frente a unas cámaras También te tuviste que preparar Tú Tú eres una profesional Yo soy una profesional Y por eso es que me he mantenido Y la gente tiene que entender Que para mantenerse Te tienes que preparar Ojalá pudieran internalizar Una idea como esa A la que te estás refiriendo Hilda Los actores son camaleones Son unas criaturas maravillosas Que se transforman En lo que quieran transformarse Ahorita hablábamos acerca De Maniña Yerichana Que marcó un hito En la televisión venezolana En la telenovela venezolana Y obviamente también recuerdo Tu personaje en azul y no tan rosa Hilda Brands tiene un personaje En el tintero Algo que desee Que quiere impactar Que quiere hacer algo distinto A lo que ha hecho A lo largo de estas décadas De trayectoria Siempre Siempre quiero hacer cosas O sea Yo ahorita en este momento Siento que estoy así Como con unas ganas Ya de arrancar Yo sigo trabajando Sigo haciendo casting O sea Quiero Quiero seguir trabajando O sea Yo tampoco estoy ¿Sabes? Como que Resignada Espero que todo esto Abra de nuevo Poco a poco Nos hemos ido Incorporando al teatro Pues con todas las medidas Obviamente por lo de la pandemia Pero yo tengo dos Dos obras de teatro Que están allí Esperando solamente A que esto Destape un poquito más Se abra un poquito más Una es mi monólogo Yo soy Hilda Brands Donde voy a interpretar Una actriz Como yo No es una biografía Obviamente Pero son las cosas Que le suceden A una actriz Es muy completa Porque tiene Tiene música Es increíble La escribió Tulio Cavalli Mi querido Tulio Cavalli Y otra es Hasta que la muerte No se pare Que la escribieron Para mí Y es muy buena Es muy buena Entonces tengo eso allí Y sin embargo Tengo muchas ganas De seguir trabajando Me encantaría Ser personajes Como siempre Fuertes Este Y el personaje De mi vida No ha llegado Y si acaso Pues me encantaría Poder interpretarme A mí misma ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ese es el título El personaje de mi vida No ha llegado No ha llegado Y el hombre de mi vida Tampoco Ay el mío tampoco Ni el de Melisa No hablemos No hablemos De Dema Mira que ya acabas De pasar No hablemos de los hombres Sí No hablemos de eso Justamente Justamente Ahora que ya entramos Oficialmente En la Navidad ¿No? Porque ya pasamos Primero de diciembre Estabas hablando De la reactivación Del teatro De esas ganas De que la televisión Vuelva a ser A lo mejor Lo que antes era ¿Cómo ves estas Navidades En Venezuela En nuestro país Con más optimismo Con más ánimo? Ay Meli Es que bueno Esa es una pregunta Que es muy particular Es muy subjetivo todo ¿Cómo ve uno la Navidad? O sea Para mí la Navidad Es una época Este Que más que darle Un tinte material Para mí es algo espiritual Es algo de unión De fe De esperanza O sea Es ese momento Donde se renueva Tu esperanza Porque comienza Un nuevo año Y donde uno pone Digamos Que su fe Sus sueños Sus metas Queriendo que todo Se logre ¿Entiendes? Entonces Ese es el verdadero sentido Que tiene para mí La Navidad Para mí siempre Ha sido importante Porque es una época De celebración De estar con los amigos Quizás los que no nos vemos Durante todo el año En Navidad Nos reunimos Porque yo tengo un grupo De amigas Que en Navidad Hacemos nuestro intercambio De regalos Nos vemos a lo mejor De vez en cuando Pero allí no falta Que nos reunamos Y nos reunamos Con la familia El 24 El 31 La cena de Navidad La Navidad Tiene esa connotación Para mí El estar En reencontrarte En compartir Y en abrazarse Eso para mí Es la Navidad Y la Navidad Siempre va a ser Igual para mí La vea O no la vea A lo mejor No sé Más colorida O menos colorida Pero creo que La gente Debe tomar eso La Navidad Tiene que ser eso A pesar de Lo material No esté tan presente Creo sí Que la Navidad Tiene que ser eso El tiempo de reencuentro De fe De renovación De fe Y esperanza Sabes que Hace unos meses Conversábamos Con Leonardo Padrón Y Leonardo nos decía Que él se colocaba Todas las noches Frente a su televisor Y prendía Netflix Y decía Ay Dios mío Cuando algo escrito Por mí Va a estar en esta plataforma Hilda Brahms Quizás también añora Conquistar el streaming Netflix Ulu Amazon Obviamente Que sí Tengo muchísimas ganas Estoy haciendo castings Y aspiro Y espero Y va a pasar O sea Este Y bueno Ya estuve en Amazon Prime Con Almas en pena De Martin Han Que estuvo En Amazon Prime Así que Próximamente Me verán en Netflix Decretando Decretando 2022 Por favor Así es Te vemos más renovada Como más fresca Sí Porque tú quieres hablar de eso También Pasó algo Te están llevando por allá No voy a hablar de eso No porque eso es una sorpresa Porque eres así Es una sorpresa Porque tú tienes que hacer eso Entre escorpiones se entienden Yo no sé Pero sí 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 Bueno Me he hecho un refrescamiento Del cual voy a hablar En algún otro momento En otro programa Puede ser ¿Verdad? Ay pero con nosotros En otro programa Estaba en la noche Bueno puede ser Y te doy la primicia Aunque la primicia Me la acabas de dar tú Me encanta No bueno Se nota Se nota Sí Me hice un refrescamiento Se nota porque te ves Mucho ¿De cuántos? ¿De cuántos años me veo? De ti cinco Digan De ti cinco ¿Qué dicen los caballeros De este estudio? A ver ¿Cómo quedé? ¿Cómo quedé? Silencio ¿Cómo quedé? ¿No dicen nada? Orlando ¿Cómo quedó Hilda? Bella Bella Preciosa Bella Espectacular Que dice el público Bueno sí Sí Quedé súper linda Agradecida Voy a decir La doctora Maribel Ojeda Agradecida De verdad Después hablamos del tema Y vamos a contar todo Y va a ser bien chévere Los detalles Después Hablamos de los detalles Porque yo llamaba Porque te voy a decir algo En algún momento Hay que ir para allá Por supuesto ¿Verdad? Pásate contacto Bueno ya lo dije La doctora Maribel Ojeda Ya lo saben Sí Arroba Maribel Ojeda Doctora Maribel Ojeda ¿Dónde vas a pasar el 24 El 31 ¿Qué planes tienes? El 24 en casa El 24 siempre Es como que sagrado Con la familia Es una cuestión Que llueve, trueno, relempague La familia está junta El 31 De repente Los sobrinos Se van para una rumba Mi hermana ya se ha ido De vacaciones Si estamos aquí La pasamos juntos Y el 31 Es un poco como más disperso Pero siempre tratamos de estar De cenar por ejemplo Y cada quien puede Agar por su lado Hilda Por estos días Están hablando De una nueva variante Del COVID-19 De Omicron Pareciera que cada tres meses Sale una nueva variante Que lejos de relajarlo A uno lo mortifica ¿No? ¿Qué puso la pandemia En perspectiva En los pensamientos Y en los sentimientos De Hilda Abrams? Ay, bueno, no sé Esta pandemia fue Uy, removió tantas cosas Esta pandemia ha sido Muy ruda Muy ruda No sé Ha removido muchas cosas Ha hecho Que uno No sé Piense Que la vida Es otra cosa No es lo que uno Normalmente puede La vida Hay que vivirla ya Que no se puede perder tiempo Que hay que aprovecharlo Y sin embargo También me hizo Seguir apostando A seguir estudiando A seguir haciendo cosas O sea Veo La pandemia me hizo Darme cuenta Que es tan efímero Todo Que un día estamos Y no O sea Yo entiendo la muerte Tal cual O sea Un día estamos Y otro día no estamos Pero la pandemia Te lo puso aquí O sea Tengo tantos amigos Con familiares Familias completas Que se han ido Entonces Es preocupante Lo único que le digo A la gente Es que se cuide Porque diciembre Va a ser Según dicen Enero y febrero Va a venir Digamos Como una oleada Yo siempre cargo aquí Aquí tengo mi tapabocas Escondido Aquí Para que no lo vieran Miren Este Yo siempre me cuido De hecho La gente Cuando se me acerca Y yo Nosotros tenemos Nuestro alcohol Ajá La gente siempre Se acerca Para hablar conmigo Sin tapabocas Y yo No Por favor Que pasa Cúrete Te lo pido Parece increíble La gente se lo ha tomado Muy a la ligera Pero yo espero O sea Uno de mis deseos Para este año Nuevo Es que se vaya La pandemia Se vaya La pandemia De verdad Bueno Ojalá Ojalá Se sea Aunque parece Que siempre Hay una nueva cepa ¿No? Amenazante Por allí Bueno Dicen también Que crearon El antídoto Por ahí Leí Un antídoto Para las cepas Y las cepitas Pero parece que esta cepa Surafricana Es como fuerte Más fuerte Oye pero es que Surafricano Suena fuerte Y al solo nombre Surafricano Una cepa Surafricana Y tú Uy Tan fuerte Como esos Surafricanos Gracias Gracias linda Por este ratico Con nosotros Gracias por venir A compartir Tus experiencias Tus vivencias Tan bella Mi Meli Yo te quiero mucho Por este momento Tan bella Tú me sacaste toda Que todos sus deseos Se hagan realidad Los abrazo Ay tan bella ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!